En medio de un fuerte debate por los resultados de las elecciones, se aprobó la consulta popular. Estamos en contacto telefónico con Pablo Carrizo, concejal por respeto, quien va a hablar al respecto de lo que ocurría ayer. ¿Qué tal Pablo? Buen día. Hola, buen día. Saludos chicas. Hola de nuevo, Pablo. Gracias por atendernos nuevamente. Nuestra consulta es respecto a la postura que asumieron ustedes por esta consulta que lo que propone es que la gente vote a favor o en contra de, o si está de acuerdo o no, de reducir los subsidios a los servicios públicos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿La postura de respeto fue en contra? Sí, en realidad, te voy a contar bien todo el argumento. Nosotros señalamos de arranque que es una cuestión totalmente electoralista, donde lo que pretende Unión por Córdoba es básicamente hacerse de unos votos más, probablemente, fomentando la encuesta y fomentando quizás su postura frente a los subsidios, pero para una obviedad absoluta. Es como preguntarle a las personas si están de acuerdo o no con que les aumenten el salario, o preguntar si están de acuerdo con que la población reciba menos inflación o los números. Mirá, hubiese sido equitativo o interesante si nos dejaban hacer una pregunta a nosotros o a cada uno de los bloques. Nosotros hubiésemos preguntado si están de acuerdo o no con que los políticos ganen igual que un trabajador, tres veces menos, o hubiésemos preguntado si están de acuerdo con bajar a la mitad el gasto publicitario en política partidaria. Pero a pesar de todo eso, de que es totalmente electoralista, señalamos en el recinto de que desearíamos modificar la pregunta, porque en el fondo es capciosa y enmarca ideología. La pregunta dice si están de acuerdo o no con bajarle los subsidios a los trabajadores, a los vecinos de capital, federa y provincia, y repartir equitativamente en el resto de las provincias. Pues la verdad, nosotros dijimos, nos interesa que sea equitativo el reparto y que aumente, por supuesto, el reparto en subsidios y coparticipación para las provincias, pero no nos interesa que les bajen el subsidio a la provincia. Todo lo contrario, ojalá nos mejoren los servicios públicos subsidiados para toda la Argentina. Vamos a hacer referencia a lo que sucede en los países más desarrollados en calidad humana en el mundo. Por ejemplo, en los países escandinavos, vamos a Noruega, Finlandia. Los subsidios a los servicios públicos son altísimos, gigantes, y ese nivel de vida que mantienen es gracias a que pueden tener acceso mediante los subsidios a los servicios. Entonces, le pedimos que por favor reformulen la pregunta. ¿Cómo vamos a poner que queremos que le bajen los subsidios a la provincia de Buenos Aires? En Provincia de Buenos Aires también son trabajadores, son ciudadanos, se ganan el pan con fruto de su trabajo. Entonces, no nos pongamos en un contexto distinto. Ellos merecen el subsidio y nosotros merecemos también el subsidio. Entonces dijimos, cambiemosle la palabra, bajarle los subsidios a ellos, por la palabra proporcional. Entonces, la pregunta quedaría así. ¿Usted está de acuerdo con que proporcionalmente a los subsidios que recibe Provincia de Buenos Aires y Capital equitativamente se incrementen para nuestra provincia y el resto de las provincias? Bueno, y no aceptaron, porque el fin último es enmarcar bien esta cuestión de desequilibrio, como que nos sacan las cosas y son nuestras cosas, cuando la verdad son cosas de todo el mundo. Y además enmarca de que está mal subsidiar. Yo no creo que esté mal lo que se subsidia en provincia. Lo que creo es que está mal que no se subsidia equitativamente o proporcionalmente a Córdoba y al resto de las provincias. Quedó clarísima, Pablo, la postura de respeto. Respecto a esto. Que nos atañen y nos involucran a todos. Pablo, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en esta comunicación telefónica y ha quedado, como decía Noé, muy clara la postura. Gracias. Estamos en cerrar diciendo que no olvidemos que también esta consulta electoral lleva un gasto en una empresa que hará la logística para el recuento, el gasto en votos, el gasto en publicidad. Impresión, propaganda. O sea, son varias cosas. Sí, seguro. Saludos a todos, chicas. Gracias. Buen fin de semana, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.